Luego de conocer la advertencia que hacen ambientalistas frente al análisis de contaminación en el agua de la siena Gazán Silvestre, este argumento fue confirmado por la empresa Aguas de Barranca Bermeja, quienes aseguran tener conocimiento de la presencia de esta bacteria y otros agentes contaminantes en el sitio de captación de agua en Barranca Bermeja. Sin embargo, la empresa asegura que en la planta de tratamiento se logra potabilizar el líquido para uso de la ciudadanía. Efectivamente tiene presencia de coli, es una fuente de abastecimiento que está vulnerable a cualquier contaminación o cualquier vertimiento que pueda hacer la población o los habitantes que vivan alrededor de la fuente de abastecimiento. Captamos el agua y le hacemos un proceso de transformación, proceso que con los procesos unitarios la hacemos potable. Nosotros le hacemos seguimiento al agua que suministramos a la población de Barranca Bermeja y le damos un parte de tranquilidad a todos los habitantes de Barranca Bermeja que el agua está dentro de los parámetros y es apta para el consumo humano. Asegura Aguas de Barranca Bermeja que la CAS debe ejercer control frente a la contaminación de la siena Gazán Silvestre y advertir a quienes actualmente invaden el corredor hídrico del cuerpo de agua que surte a los barranqueños. El control sobre las fuentes de abastecimiento lo hace directamente las autoridades ambientales, para este caso la Corporación Autónoma Regional de Santander. Nosotros somos unos usuarios de la fuente de abastecimiento y es probable que ella pueda estar contaminada por muchos factores, pero la función de Aguas de Barranca Bermeja directamente es hacer la transformación para hacerla potable y poderla distribuir a la municipio de Barranca Bermeja. Finalmente la empresa Aguas de Barranca Bermeja asegura que desde la planta de tratamiento se realizan los procedimientos pertinentes para que los barranqueños no consuman el agua cruda como se capta desde la ciénaga. Gracias por ver el video.